Vamos a proceder a la entrega de premios de este segundo concurso de fotografía intergeneracional que este año se ha titulado Conectando Edades, un nombre súper apropiado porque precisamente es el espíritu de este concurso. Realmente lo que se pretende es fomentar esas relaciones intergeneracionales, el incrementarlas, el fomentarlas, como digo, y ponerlas en valor. Entonces, tanto desde los mayores como desde los jóvenes, pues que realmente es una gran satisfacción ver la respuesta que está teniendo este concurso que tuvo el año pasado y que ha tenido este año, por supuesto. Se han presentado un total de 32 fotografías, tanto de autores jóvenes como de mayores, procedentes no solamente de Cartagena, sino de distintas ciudades españolas, lo cual también da un índice de la importancia que este certamen está teniendo y que no se puede abandonar y que tiene que continuar creciendo, Loli. Bueno, estas fotografías que han sido premiadas, pero no solamente las premiadas, sino también todas las fotografías que han participado en el certamen, van a llevar un circuito de exposiciones, es decir, lo que se intenta no solamente es el certamen en sí, de que participéis, de que hagáis las fotos, de que concurséis, sino también dar a conocer a la sociedad este trabajo que habéis hecho. Entonces, en primer lugar se van a exponer en el UCI, en el Centro Cultural Ramón Alonso LUCI, pero después ahí van a estar hasta el 2 de mayo, ¿correcto? Y a partir de ahí, bueno, porque se va a hacer coincidir con el Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional, que es el 29 de abril, entonces se va a hacer que coincida estando allí en el Ramón Alonso LUCI. Y ya posteriormente se llevará, digamos, por una ruta que además está abierta, porque se va a llevar al IRSEM, en primer lugar, se va a llevar al Instituto Mediterráneo, se expondrán también en La Milagrosa, en la Federación de Mayores, y cualquier asociación, centro, entidad que nos lo pida, pues también se les llevarán y se expondrán, porque realmente, pues bueno, son 32 fotografías, que no es una cosa muy inmensa, que se puede exponer en cualquier sitio, que tiene cabida en cualquier espacio, quiero decir. Bien, pues ya está, ¿qué más? Yo del certamen sabéis vosotros más que yo, porque habéis participado. Entonces ya solamente toca proceder a la entrega de premios. Hay un premio a la mejor calidad fotográfica, hay otro premio a la mejor representación de la intergeneracionalidad, que esa persona no ha venido, porque es de fuera, ¿de dónde es, Loli? De Valencia. De Valencia, nada menos, y no ha podido venir, habrá que mandarle el diploma. Y hay un accesit a la fotografía más original. Así que, bueno, vosotros ya lo sabéis, pero lo nombramos públicamente. Premio a la mejor calidad fotográfica, José Manuel Villagordo. Y accesit a la fotografía más original de Eva Gómez. Pues, bueno, pues ya está. Pues muchas gracias a todos por haber venido esta mañana, por haber acompañado a vuestra compañera Eva, haberle hecho compañía en este acto. Y nada, animaros para seguir participando, que no tiene que ver que estéis o no en la escuela, o que acabéis, o que lo que sea, vosotros esto no lo abandonéis, ¿eh? Porque la afición a la fotografía es una preciosidad y, bueno, que hay cosas estupendas, estupendas. Lo que pasa es que no se pueden premiar todos, esa es la pena, que si no, si pudieran premiar todos, sería maravilloso. Pero merece la pena. Aunque no se lleve premios, merece la pena. Pues la foto la hice cuando mi padre recogió a mi abuela y como estábamos solas en el coche y me dio un abanico porque hacía mucho calor, pues nos hicimos la foto. Y ya está. Pues se alegro mucho porque encima ella no lo sabía porque lo hice por, no sé, por hacerlo y pues le he ganado. Una sorpresa. Sin querer, sin querer, le ha salido así.